Música 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 Tengo todo lo que dinero puede comprar Cuando quiero ser tu amigo, me quiero, perdón, mi misión es que todos sepan conmigo Quiero que es una mujer vagabunda, dar información Voy a estar un buen día y un pañito fresco, una flor Con todo para que el bien te tritamos compasión Le digo lo que sea para conseguir que no me quiera Y te juro que me alegro, me celebro